Un sueco ha logrado determinar su obsesión por el ehabimetal como una adicción, por lo cual será beneficiado con recursos estatales por incapacidad. Roger Tullgren, hombre de 42 años que trabaja de lavaplatos al sur de Suecia, dijo que consultó a tres psicólogos para recibir las declaraciones que dan testimonio de la magnitud de su fuerte dependencia al rock pesado, informa un diario local. He estado tratando durante diez años conseguir que esto, su adicción a esa clase de música sea clasificado como una desventaja, dijo a un diario local. He hablado con tres psicólogos y estuvieron de acuerdo en que necesito esto para eliminar discriminación. Tullgren, quien es descrito con cabello largo y negro, tatuajes y una colección de calaveras de joyería, dijo que su adicción al ehabimetal le causó asistir a cerca de 300 conciertos el último año, dejándolo imposibilitado de mantener un trabajo. Su nuevo trabajo de medio tiempo como lavaplatos en la ciudad de Asleolm será complementado con beneficios por incapacidad. Firme una forma que decía, Roger se siente obligado a demostrar su estilo ehabimetal. Esto lo pone en una difícil situación en el mercado laboral. Por lo tanto necesita una ayuda financiera extra. Ahora puedo asistir a una entrevista de trabajo vestido con mi ropa normal y mostrar a los entrevistadores este pedazo de papel, dijo Tullgren. Además, el jefe del sujeto le dio permiso de ir a conciertos que sean en su horario de trabajo, vestirse como quiera y escuchar su música favorita mientras lava los platos, siempre y cuando ésta no sea demasiado ruidosa cuando haya comensales. Tullgren dijo que quedó enganchado del metal a la edad de dos años, cuando su hermano mayor llegó a casa con un disco de Black Sabbath. ¡Gracias! ¡Gracias!